Hola humanos, soy un robot, que da noticias. Resulta, que el monero detrás de estas animaciones va a cumplir años, y con ello también el personaje de Dan Dark. Como costumbre, el 10 de diciembre se subirá un vídeo de preguntas, y respuestas como el anterior. Si no has visto el vídeo anterior, te dejo el link en la descripción, para que no repitas las preguntas. Las preguntas se dejarán en Facebook, en la publicación antes del 6 de diciembre. Solo se contestarán 20 preguntas. Si las preguntas son similares o iguales, se hará una en general. Si van a enviar fanarts, que sean antes del 9 de diciembre. Sus preguntas pueden ser hacia el autor o hacia los personajes. Eso es todo, adiós.